¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Alberto Salas y hablándonos directamente del Japón está mi amigo Francisco Retana. ¿Cómo me la va, don Francisco? Ah, konnichiwa. ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, qué cosita! ¿Qué le pasa, ma? Como dicen en televisión, este es un programa pregrabado. A diferencia de nosotros que son en vivo. Bueno, este es un programa que habíamos anunciado desde el programa de Sherlock. Ah, sí. Que queríamos hacer. Obtuvimos dos comentarios. Sí, curioso, curioso. Sí, sí, parece que nadie ve música en Semana Santa. Qué raro. ¿Qué ve música? Digo, música. Perdón, ni películas ni ve tele en Semana Santa. ¿Qué pasa, madre? ¿Qué pasa? O sea, que somos demasiado viejos, ¿no? Yo creo que sí, pero es que parte del asunto es que tenemos que... ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Perdón, perdón, perdón. Es que... Estás tocando el arpa, ma. Como los efectos aquellos en las series viejas que para recordar algo... No, es que lo que te iba a decir básicamente es... Vértelo en Semana Santa, en la época en que nosotros éramos pequeños, era toda una experiencia. Era parte integral de la Semana Santa. Era parte integral. ¿Por qué? Porque a uno carajillo no lo dejaba hacer nada, ma. Que no podía salir, que no podía... Todo estaba cerrado, que no podía ni siquiera bañarse porque se iba a convertir en pescado, ma. No se podía bañar en las pozas o en el mar, ¿verdad? Porque te convertías en pez, ma. Te convertías en pescado, ma. Eso es todo una amenaza, ma. Esa es una amenaza muy, muy seria, ma. Entonces, no le quedaba a uno más que se metió en la choza, ma. Sí. Entonces... Y entendamos, ¿verdad? Es la época pre-VHS, ma. Pre-Netflix, lo que sea. Pre-cable. Pre-cable. Y entonces, lo que teníamos a disposición eran los cinco canales de televisión abierta que había en ese momento. Sí. Y, bueno, hay algo que me queda a mí, pero grabado en la mente. ¿Usted se acuerda que antes los canales de televisión... Algo que los carajillos de ahora no han visto nunca. Los canales de televisión cerraban. Sí. En la noche. Cerraban tradición. Pasaban la desiderata con unos paisajes todos hermosos ahí. Sí, y camina plácido entre el ruido y la prisa. Y salió. Tomás de Nueva York. Nuestra transmisión por el día de hoy ha finalizado. No nos vemos. La bandera nacional, así, ondeando. Bueno, nosotros somos de Costa Rica, entonces... Sonaba el lino nacional. Y cerraban transmisión, ¿qué? Ajá. No era tarde, ma. Era como a las once de la noche. Era las once. Los más arriesgados a las doce. Y cuando había algún evento especial, que era una película que todo el mundo estaba viendo, si acaso, a las doce y media, un poquitito más para allá. Pero el punto es que en Semana Santa, yo me acuerdo que todas las benditas televisoras decían, no cerramos transmisión, películas toda la noche. Y uno... ¡Todo la noche, ma! Puedo quedar despierto oyendo tele. El problema eran las películas que pasaban. Claro, de ahí, ma. Tampoco querés. Pero, ma. Pero que a mí me dijeran que había tele toda la noche. Acuérdense que la tele era mi nana, ma. Durante todas las niñas, ma. Fue mi nana. Entonces, ver televisión en Semana Santa era algo bueno, ma. Me acuerdo que una vez mi mamá iba... Yo chiquitillo, no me acuerdo cuánto tenía. Mi mamá iba para donde una amiga, no sé qué, hablando, no sé qué. Yo le dije, no, no, no. Es que yo me quiero que... No, no, ma. Ya le pongo. Y era yo en la casa de la amiga de mi mamá, viendo la Biblia. A las no sé cuánto. Y yo ya quería dormirme, pero yo no me... Y el chiste de la época era... Uy, van a la Biblia. Entonces va a durar quién sabe cuánto. Era el chiste de aquella... La Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa película? Es bastante larga. Es una serie, es una miniserie. No, es una película de tres horas. Sí, yo tenía una miniserie de dos capítulos. O es que sí la pasaban, como dos capítulos. Sí, tal vez sí. La pasaban varios capítulos, pero sí era... En realidad es una película como de tres horas, ¿verdad? Que tiene varias de las historias ahí del inicio. Greatest hits del Antiguo Testamento. Sí, del Pentateuco. Entonces veías mucho de la parte del Génesis, de la creación y todo lo demás. De Noé. Entonces había varias chunches ahí. Y es que también había que ver el Hollywood que estábamos viendo en aquella época. Los grandes estudios en los años 50's, sus épicas eran precisamente películas sacras, ¿verdad? Sí. Entonces uno... Hubo todo un movimiento en esa época en que salieron un montón de películas, de películas... Las famosas películas de romanos, ¿verdad? Sí, ahí es donde empezamos a visualizar las Peplum, ¿verdad? Entonces, que sí, que los diez mandamientos... Entonces tenemos un montón de películas clásicas épicas, ¿verdad? Porque los grandes estudios apostaban todo a ese tipo de películas clásicas. Entonces, era muy chiva porque era casi el único momento del año que uno podía ver esas películas. Ajá. Porque no las pasaba en ningún otro momento. No, era película de guardar la Semana Santa. Era película. Lo interesante es que... O sea, estamos hablando del cine como de 40's, 50's. O sea, ya cuando nosotros los veíamos... Ya eran vie... Eran viejas, madre. Eran viejas. Y aún así ahí estaban todos los años pasando las mismas. Sí, sí, sí. 50's, 60's, madre. O sea, eran películas que sí. Y uno las esperaba. Eso es lo peor de todo, madre. Y todavía algunas personas las esperan. Sí, todavía. Yo he escuchado a muchas personas a ver Ben Hur. Ajá. O sea, las cuatro horas de Ben Hur se las tiran y con anuncios no sé cuántos serán. Pero hay gente que toda la Semana Santa se espera a ver Ben Hur, madre. Esa yo la vi en el cine, madre. Muy bien. ¿En cómo se llama? En... En Cinemascope. En... En las reposiciones. Las reposiciones de películas. Creo que en el cine Omni, imagínate. Que había... Había pausa en medio. Así... Así había intermedio. Había intermedio. Sí. Para que usted saliera, fuera al baño. Eso ya no existe en el cine, madre. Y eso que ahora cualquier peliculucha se cree con el derecho de durar dos horas y media, ¿verdad? Ay, madre. Qué cansado ahora con el cine, ¿verdad? ¿Qué les pasa? ¿Qué gínfulas? O sea, ya ni siquiera una historia bíblica. Cualquier soplas ahí. Cualquier historia de cualquier baboso. Cree que puede durar dos horas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero no, o sea, era... Era... Era otra cosa, Bertel. Y los anuncios en televisión eran algo como así. ¡Esta Semana Santa! Y te ponían todas las benditas películas que iban a pasar, ¿verdad? Entonces, pero uno le ponía a uno Carmina Urana ahí, ¿verdad? Un gran pinche anuncio de la televisora, ¿verdad? Ya, muchas gracias, Carl. Este miércoles, Santo Ben-Hur. No se pierda el viernes, Jesús de Nazaret. La tercera parte final de Jesús de Nazaret. Que yo creo que era lo más nuevo que había, que de lo que pasaban era lo más nuevo. La miniserie de Jesús de Nazaret, aquella famosa producida por Dino de Laurentiis e interpretada por David Powell. Robert Powell. Robert Powell, perdón. Sí. Era lo más nuevito porque era de los setentas. Sí, sí, sí. Había como dos vertientes. Una era las películas así como de fe y otras eran las películas de las Peplum, ¿verdad? Porque había... Simplemente, si había un romano... Si había un romano, ahí la clavaban. No, no, qué pasa si había romano. No, ni siquiera romanos, griegos, lo que sea. Si había gente en Enagüita... Hércules. La reina de los vikingos. ¿Verdad? Esa es una santa. O sea, qué maravilla. Y esas, inclusive esas eran las que daban precisamente en la madrugada, ¿verdad? Al que... Porque no cerraban las televisoras. Entonces, sí teníamos como los dos. Yo me acuerdo de varias cosas de ver tele. Una cosa... Unas eran los documentales. ¿Ah, sí? Había un famoso documental que era En busca del Jesús histórico. ¡Ay, sí! Es cierto. Yo creo que todo el mundo vio... No sé si en Latinoamérica. Más bien, si hay otra gente, coméntenos esas cosas. Pero aquí en Costa Rica era En busca del Jesús histórico. Como cinco años la dieron seguidita. Ajá. El manto de Turín. El manto de Turín. Las apariciones marianas. Sí, la virgen de Fátima. ¿Verdad? Sí. Y toda cuanta carajada de la búsqueda de la Arca Noé. Ajá. Y que no sé qué y que no sé cuánto. Me queda muy grabado que siempre daban muchos documentales. Cuando vino El Cable, también en aquella época los canales científicos, ¿verdad? Como History y esos. Cuando eran un poco más serios. Ajá. ¿Verdad? También daban bastantes documentales. Entonces sí pasaba un entretenido con algunos documentales. También había toda una vertiente de películas que eran películas religiosas, pero no de época. No eran de época. Teníamos las sandalias del pescador. Qué buena la sandalias del pescador. Nunca la oí, man. Con Anthony Quinn. Con Anthony Quinn, man. Dígame que estoy viendo al Papa Francisco en este momento. Ajá. Que se escapaba del... O sea, los primeros días del Papa Francisco eran como esos. El maje se escapaba de dar misa a otro lado. Y entonces yo me decía, maje, pero esto yo lo vi hace mucho tiempo en las sandalias del pescador. Este maje que lo nombraron como Papa, pero era otra cosa. Entonces era Anthony Quinn haciendo... Había una película que se llamaba, creo que era Púrpuro y Negro. Escarlata y Negro. Escarlata y Negro. Que era la Segunda Guerra Mundial. Sí, como con Gregory Peck. Sí, que era sobre la posición de la iglesia, precisamente, en la Segunda Guerra Mundial. Y era bien jodido, maje. Bien cabrón esa película. Y una actuación muy interesante de Gregory Peck. Que era un padre católico en el Vaticano. Con otro actor, no me acuerdo quién era, muy bueno también. Que era un oficial nazi. Y tenían unas conversaciones y unas discusiones buenísimas. Sí, sí, sí. Que también, bueno, la típica que todos los años la dan, ya no sé, está, yo creo que remasterizada y todo, de Marcelino Panivino. ¡Ah, qué bonito Marcelino Panivino! Muy bonita, es muy bonita. De hecho, yo se la he enseñado a mi hijo y mi hijo, la primera vez que la vio lloró, ¿verdad? Con la película, pero es muy bonito. El final, inclusive, es muy bonito. Muy, muy bonita película de Marcelino Panivino, ¿cierto? Ocho que daban en esta época era Escarlata... No, perdón, esa es la que estábamos hablando. Hermano Sol, Hermana Luna, la de Zeffirelli. ¿Cuál era esa? Sí, es la historia de San Francisco de Asís. Ajá. Que para mí es, hasta el momento, sigue siendo una de las representaciones más fieles de la vida de San Francisco de Asís. Y si algo tiene Zeffirelli, es que Mató se siente tan real. Sí, eran unas producciones. Es increíble. La otra que hizo fue este, este poemo, la del mío, Sid. Ajá. Esta, Jesús de Nazaret, todo se ve tan sucio, se te ve tan real todo. La época se siente, está muy bien recuerdo. El cast, lo que, o sea, si algo tiene Zeffirelli es que busca a los actores, pero perfectos. Tanto así que Robert Powell nunca se pudo salir de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque al día de hoy lo que hace es que presta su voz para documentales y esto, porque nunca más pudo haber prestado la cara en ninguna otra película. Y de hecho, yo no me acuerdo los actores de Hermanos o de Hermanas Luna que hacían de San Francisco y Santa Clara. No los volví a ver tampoco, nunca más. Y así pasa, digamos, con estos carajos. Había también una versión de San Martín de Porras, que creo que era mexicana. Que era mexicana, claro. ¿Verdad que sí? Buenísima también. Yo me acuerdo que era... Yo me acuerdo que me impresionó un montón esa de chiquillo. Después yo veía el negrito ese en todas las novelas. En todas las novelas, sí, qué cosa más rara, man. Pero bueno. Tan bueno que era. Sí, sí, tan bueno que era. Tanto que ayudaba a barrer... Sí, sí, un buenísimo con la escoba del muchacho. También daban bastantes historias de algunos de los santos. Ahí... Que en este momento no me acuerdo, pero sí daban algunas de esas series. Pero sí, eran esas películas que no eran de época. Ajá. Nadie se acuerda. Un cubadizo. Sí, sí, sí. No, cubadizo siempre la daban en la tarde. Sí, qué buena cubadiza. Esa del convento. El fraile y su secreto era sobre un fraile que... El convento estaba muy mal, entonces se va para la gran ciudad, ¿verdad? Eso no es Nacho Libre, ¿no? Casi. Pero a la vez, entonces a vender el secreto de su licor, entonces se empieza a preparar licor para una gran corporación que hace licores. Y el licor sale súper bien, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, de hecho las botellas eran como del fraile, no sé qué, no sé cuánto. Entonces era una peliculilla bastante rica de ver. Pero solo yo la recuerdo en la vida. Nunca, nunca. No, nadie, nadie. Es una película australiana ya de no sé cuánto. Bevos. Sí, sí, sí. No, no, no sabía que existía. Pero eso es un dato curioso mío. Yo me acuerdo a veces de ciertas películas que de verdad... Dato curioso mío. Las miniseries de Jesús de Nazaret, creo que eran tres o cuatro capítulos. Son cuatro capítulos de dos horas. Sí, la pasaban a chavete toda la Semana Santa. Y el último capítulo pasaban el Viernes Santo. Y yo me acuerdo que nunca pude ver el capítulo final porque íbamos a misa de tres. Siempre, siempre. Entonces, jamás logré ver el capítulo final de Jesús de Nazaret, ma. Bueno, ¿para qué existían los VHS? VHS. No, ma, eso era pre a VHS. Bueno, cuando ya existía VHS. Ya ahí no me interesaba. Yo tuve que grabarla, ma. ¿En serio? Yo tuve que grabarla, precisamente. ¿En serio? Para poder verla. Porque yo nunca podía grabarla a la bendita celeste. Sí, porque había que ir a misa de tres de Viernes Santo, que es de la misa más solemne. O la misa más solemne, no estoy seguro si cual. Bueno, a las tres de la tarde no me acuerdo, digamos. En mi caso era... Sí, claro. Era a las cinco, digamos. En mi caso era a las cinco de la tarde. Pero igual no podía verla, ¿sí? No me daba chance. El descendimiento ahí de la cruz y toda la cosa. Lo que pasa... No, ahí no era misa. Yo creo que era la procesión. No, no. Son los oficios de la pasión. Los oficios de la pasión. Es cierto. Es el único día que no hay... Que no hay misa, es cierto. No hay eucaristía. Pero igual, o sea, siempre me pasaba a mí. Ahora, y después cuando fui adolescente, hacíamos una obra de teatro de Semana Santa, ¿verdad? Donde hacíamos precisamente la crucifixión. Entonces, no sé cuántas veces vi Jesús de Nazaret. La vi cantidades de veces para poder, inclusive en algún momento, escribir los guiones de todo el asunto entero. Sí, sí, entonces sí la vi bastantes veces. Por eso fue que la grabé y la estuve viendo. Pero bueno. ¿Rey de Reyes? Bueno, de las historias de Jesús, ¿verdad? Está Rey de Reyes. Sí. Está la que se llama solo Jesús. Ajá. Está Jesús de Nazaret. Y no sé si hay otro. De las viejas, ¿verdad? Así es. Hay una, El Evangelio Según San Mateo. Una mexicana que casi, que casi nada más, que se llama El Martes del Carvario, de los cincuentas. Es una película en blanco y negro. O sea, muy bien conservada todavía. El cine mexicano pasó por un gran momento. Sí, la época del cine mexicano, la época de los cines mexicanos, o sea, tenía recursos a las películas. No le enviaban nada a las producciones de Hollywood. Eran producciones enormes, hechas con todos los recursos habidos y por haber. Claro, claro. Y con gente muy talentosa atrás, inclusive el famoso cinematógrafo, ¿cómo es que se sus...? Ah, no, no me acuerdo. Sí, hay una en que es Christian Bale. No sé, yo vi un pedazo y me pareció tan raro. Pero tan raro ver a Christian Bale. Le he perdido mucho la pista. De hecho, en Semana Santa ahora ya veo otras cosas. Porque ya no está la restricción de cuando éramos chiquitillos. Ahora todo el mundo puede hacer y deshacer lo que le quiera. Todo el mundo se va para la playa. Y las televisoras pasan lo que sea. Es que antes, en realidad, todas las televisoras estaban concentradas en Semana Santa. Toda la programación. Desde el miércoles, ¿verdad? Es que ojalá. Desde el lunes y domingo eran películas de este tipo. Entonces, no le quedaba uno más que verlas. Me acuerdo del año en que, y eso fue relativamente más reciente, en que rompieron todos los moldes y pasaron Jesucristo Superestrella. Ah, no, sí. Eso sí fue un relajo. Ay, qué relajo. Dios mío, Jesucristo Superestrella. A esta época pasan hasta la última tentación. Entonces, nadie dice nada. Pero igual, o sea, sí, en aquella época. Hay otra película que en lo particular a mí me gusta más que Jesucristo Superestrella. Y es otro musical que fue opacado precisamente por Jesucristo Superestrella. Se llama Gospel. Es un musical filmado en la ciudad de Nueva York, precisamente. Y tiene escenas muy bonitas. Y es más como para niños, siento yo, porque es más inocente. Es que Jesucristo Superestrella es más rock, más fuerte. Y más crudona, más reaccionaria. Pero, por ejemplo, en Gospel, ellos son como los seguidores de Jesús, que hay hombres y mujeres, ¿verdad? Y las tomas de Nueva York vacío. Eso me impactó a mí desde que lo vi. Yo vi esta película pequeño. Entonces, yo veía Nueva York vacío. Y esto me encantaba, digamos, eran como payasitos. Porque entonces, cada vez que... Era una serie de parábolas, ¿verdad? Ellos siguiendo a Jesús. El Jesús tenía una S como Superman, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Con tirantes, andaba con tirantes y todo. ¡Ay, güey! ¡Uy! Yo tengo idea de esa imagen mental. ¡Ay, qué pasión! Entonces, por ejemplo, la última escena, en vez del, digamos, el lavatorio de pies, lo que hace él es limpiarle la cara. Cada uno, mientras canta, le va limpiando los dibujos que tiene pintado en la cara cada uno de ellos. ¡Qué bonito! Se me hace muy lindo, madre. Y están sentados cerca de un bocho y entonces agarran la puerta del bocho y lo ponen como mesa. O sea, era otra cosa. Me parecía muy, muy bonita, pero la gente prefirió en aquel momento por Jesús de... Jesucristo Superestrella. Jesucristo Superestrella. Bueno, de las miniseries, que me acuerdo, bueno, ahora que hablábamos de Jesús de Nazaret, que para mí es de las que se va a permanecer todos los años. Entonces, había otras miniseries que yo vi en el transcurso de la Semana Santa, que creo que no las he visto todas completas, excepto una. Pero bueno, estaban Los Últimos Días de Pompeya. ¡Ah, sí! Yo la vi completa. Producción larguísima, ¿verdad? Había Cristiano en los últimos de Pompeya. O es de esas que simplemente eran de romanos. Nada más ahí para ver el volcán explotando y había una trama ahí con ciertos gladiadores. Sí, una historia de amor. Y yo recuerdo que yo la veía ahí cuando va a explotar este volcán. Yo quiero que explote el volcán. Sí, era una... Ahí toda una intriga, era un drama ahí. Sí, sí. Pero cuando explotaba valía la pena. Sí, sí, sí. Por lo menos en esa época. Actualmente estoy seguro que eso da risa, ¿verdad? Pero en su momento ahí me impactó mucho las escenas del volcán. Sí, sí, sí. Otra que se llamaba Anno Domini. ¿Ah, sí? Anno Domini era básicamente Hechos de los Apóstoles. Entonces era después de que moría Cristo, que pasaba con los apóstoles. Y llegaba ahí. Todo el libro de Hechos de los Apóstoles era lo que relataba más o menos Anno Domini. Ya más modernito, tipo noventas, empezaron a dar la odisea. ¿Ah, sí? Sí, no te acuerdas con Arma Nassante. Arma Nassante es muy fea. Yo vi algunos capítulos, vacilones. No sé, yo lo veía todo tan feo. Es más, yo me acuerdo que para el colegio, cuando tenían que leer la odisea, muchos carajillos sacaban el disco, ¿verdad? De la miniserie para verla. Pero me gustó. Era razonablemente apegada a la historia, donde yo recuerdo. Me acuerdo que siempre me caía mal el odiseo. O sea, no sé si es Arma Nassante por ser él o qué, pero siempre me caía. Es que Arma Nassante es como raro, ¿verdad? Sí, es un poco raro. Funciona, no sé, tal vez por eso es que yo lo asocio más con un villano que con un héroe. Sí, sí, sí. En esta película de los policías. ¿En cuál? Dredd es. ¿Ah, sí? ¿En la de Silvestre Stallone? Sí. ¿En Juez Dredd? Claro, güey. En Josh Dredd, ahí es el villano. Y también, bueno. Bueno, la verdad es que el carajo sí es raro, digamos. De hecho, pocas cosas nos acordamos de él y tiene pocos papeles realmente preponderantes. Uno de esos es este, el de la odisea. Y la que me encanta a mí, la que me encanta, la he visto, la vi no sé cuántas veces y de hecho es otra que grabé y la vi varias veces y no importa qué dure, como ocho horas, pero en realidad dura como seis horas y algo, ¿verdad? Era Masada. Ah, la famosa Masada. De 1981. Esa fue otra. Con Peter O'Toole. Sí, tenía como ochenta capítulos y recuerdo que nunca logré verla completa. Sí, duraba seis horas completa, digamos, sin anuncios. Ya con anuncios lo daban en pedazos de dos horas también. Entonces, eran ocho horas más o menos. Es curioso porque es una celebración al judaísmo, no al cristianismo. Tampoco tenía que hacer nada en Semana Santa, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, era la época del Petrum, ¿verdad? Entonces, ves los romanos ahí, la gran hazaña que hicieron los romanos, ¿verdad? Y los judíos. Los judíos de permanecer en Masada y los romanos de llegar arriba. Sí, de lograr romper la fortaleza. La fortaleza inexpugnable, ¿verdad? Y entonces ellos la rompen. Es cierto, era Peter O'Toole. Peter O'Toole. De hecho, así grabado, me acuerdo. Peter O'Toole y Peter Strauss. Peter Strauss era el judío, ¿verdad? El que le ponía ahí la mano al otro, ¿verdad? Bíblicas, también me acuerdo, bueno, el Rey David. Con Richard Gere. Con Richard Gere. Pero eso es muchísimo más moderno. Eso ya es de los ochentas. La producción de los ochentas. Ya, era más moderna, pero sí la daban igual en Semana Santa. Ya cuando hubo presupuesto ahí, la daban en Semana Santa. José y sus hermanos. El cuarto Rey Mago. Es una película que yo vi en Semana Santa. Era uno de los Reyes Magos. Era una fantasía. Que se perdió en el camino. Era con el papá de Charlie Sheen. Digo, Martin Sheen. Con Martin Sheen. Era el que hacía el Rey Mago. Muy bonita esa historia. Sí, es. Muy bonita. Porque trata de siempre llegar a encontrar a ellos y nunca lo encuentra a través de toda la película. Muy, muy llegadora esa historia. Sí, sí. Muy, muy llegadora. Sí, a pesar de que sin pena ni gloria, yo creo que casi nadie la recuerda. Bueno, me sorprende que vos la recordaras porque tampoco era de esas películas. Mira, casi no recuerdo la película en sí, pero recuerdo la historia. Ya. Recuerdo la historia. Es que la historia realmente era muy conmovedora. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, porque es toda la vida. Hace viejito y todo, tratando de encontrar al Rey de los Judíos. Más modernamente, también, hablando de eso, ya están las animadas del Príncipe de Egipto. Ah, sí, es cierto. Y ahora la pasan en Semana Santa. Y Josué, el Rey de los Judíos. Bonita, bonita animación esa del Príncipe de Egipto. Muy buena, muy buena animación. Sí. Me encanta cuando se abre el mar y hay un rayo y se ve la ballena. Ay. Y la primera escena. La carrera. La carrera. Son cosas preciosas que realmente tenía esa peliculilla. Después de los mismos creadores, hicieron Josué el Rey de los Sueños, que también andaba por ahí. Moderna, más moderna, la pasión de Cristo, ¿verdad? Ah, sí. Que ahora ya no puede faltar, ya todo el mundo ve la pasión de Cristo. Confieso que no he visto la pasión de Cristo todavía. Sí. No tengo prisa en verla, para hacerte honesto. Y muchísimo, bueno, es que nunca he visto la pasión de Cristo. No. Yo tengo muy baja tolerancia a la tortura, ma, y con lo que he visto esa película. Tiene demasiada sangre. Sí, es lo que comentábamos con Huxa o Rich, con Hasta el Último Hombre. Ese es el fuerte de Mel Gibson, ma, la carnicería en pantalla. Es bueno el maje con la carnicería en pantalla. Sí, sí, sí. Y es provocativa, digamos. Lo único que hace es provocar el morbo a la gente por la crucifixión. Sí, yo siento también que es una película, sin haberla visto, pero siempre me ha dado la impresión que es una película que apela mucho a la culpa. O sea, crea, sea bueno, sea católico, porque vea qué terrible lo que le pasó a Jesús. No, yo siento que no, pero sí es un espectáculo. Para mí es llevar la crucifixión, hacer un espectáculo para que la gente vea morbosamente el montón de sangre y cosas, cosas. Esa es la impresión que tengo yo de la pasión. Tiene cosas muy chivas, no te voy a mentir. Tiene cosas muy lindas. Producción italiana en muchos sentidos. El hecho de que estuviera hablada y que no la traduzcan en ese momento. En sus propios idiomas originales. En sus propios idiomas originales. Eso es un detallazo, tanto para los actores como para la producción. Tiene escenas muy bellas, la verdad. Desde el punto de vista cinematográfico. La famosa escena de la gotita de agua, que se ve preciosa. Y tiene sus cosas. O sea, yo no digo que la película es mala. Pero sí la intención de la película creo que es lo que es mal. Lo que está mal. La intención. Pero bueno, está bien. Y creo que esta Semana Santa vamos a ver dos películas recientes, que es la de Noé. ¿Vos crees que pasa en Noé? Para mí sí. Que a mí en lo particular. Yo he visto mucha gente que no le gusta. Que siente demasiado fantasía. Yo en lo particular. Que se apoya también en textos apócrifos. Sí. Se nutre de muchas fuentes, para decirlo bonito. Y numerológicamente también tiene sus cosas. Ya sabemos que este garajo, el director, va muy por ahí. Si se acuerdan de la primera película de él. Aronofsky. De Aronofsky. Es Pi. O sea, él juega mucho. Con la parte numérica. Y la parte de Kabbalah. Y la parte. Entonces, todo esto está presente en esa película. Pero está a otro nivel. Que la mayoría de la gente tal vez no puede percibir. ¿Verdad? Entonces, hay cosas muy chivas. Cuando juega con los números. Que el 6 es imperfecto. Después el 8 es divinidad. Entonces no puede haber divinidad. Entonces baja a 7, que es la perfección. O sea, hay juegos numerológicos dentro de la película que me parecen muy tuanis. Y la otra que creo que vamos a ver en esta semana es Exo. Dioses y Reyes. Ah, muy probablemente. Nunca la llegué a ver. Que Christian Bale hace. De Moisés. Nunca la llegaste a ver. Nunca la llegué a ver. Es interesante. No oí buenos comentarios. Y como graba como 7 horas y media, me dio pereza. ¿Cómo que 7 horas y media? Algo así es como que. No, no, no. Es una película normalita. Igual, de 2 horas y media. Como todas las que hacen ahora. Sí, como ahora no importa si son Iron Man o si son Moisés. Yo como extraño las películas de hora y media. Ahora todas tienen que durar 2 horas y reen. Esto, man. Sí, es cierto, man. Qué mal, ¿verdad? Pero ahora vamos al Peplum. Vamos al Peplum. Yo me acuerdo de... Es que el Peplum es vacilón. Porque también había mucho de ficción religiosa. O sea, estaba el Manto Sagrado. Y Demetrio el Galeador. Demetrio el Galeador. Era la continuación del Manto Sagrado. Era la continuación o era al revés. El Manto Sagrado es la continuación de Demetrio. No, creo que es al revés. Primero el Manto y después Demetrio. Sí, el Cáliz de Plata con Paul Newman. Mucha obra de ficción religiosa. Inclusive Ben Hur. Bueno, Ben Hur es ficción religiosa. Sí. Pero es que Ben Hur es como que está en el medio, precisamente, ¿verdad? Tiene su parte religiosa porque tiene que ver con la historia de Jesús, pero también tiene el drama y tiene la acción impresionante como la batalla de los barcos, las cuadrigas. Ben Hur, digamos, es una historia que transcurre paralela. O sea, es una historia que transcurre al mismo tiempo que de la casualidad de que andaba Jesús por ahí, haciendo sus negocios, ¿verdad? En cambio, digamos, películas como El Cáliz Sagrado o como El Manto y todas estas, sí tienen que ver directamente con la religiosa. Era un Hollywood en ese momento que era abiertamente cristiano. Ahora que una película sea abiertamente religiosa es algo rarísimo. Y en aquella época no solo era común, sino que eran las superproducciones, los blockbusters de su época. Claro, por supuesto. Entonces, pues sí, pues sí, había cosas bastante interesantes en aquella época, como vos decís, El Cáliz de Plata. Pero también había otras producciones que nada tenían que ver, nada tenían que ver con Semana Santa. Nada tenían que ver. Como Jason y los Argonautas, man. Sí. Pasaban varias de esas de Harryhausen, man. Creo que hasta el viaje de Zimbabue en algún momento en Semana Santa. Supongo, supongo que yo no me acuerdo haber visto. La caída del Imperio Romano. Bueno, la caída del Imperio Romano sí la vi en Semana Santa, me acuerdo muy bien. Y, bueno, para los que no saben, Gladiador es un remake de La caída del Imperio Romano. Entonces, es una de las pocas películas que ha ganado mejor película siendo un remake, ¿verdad? Es un remake, ¿verdad? Es que casi toda la historia es igual. Es muy parecida, muy similar. Sí. Que contaba ahí de otras cosillas, pero bueno. La rescató. Es más, yo creo que agarró la historia y la rescató. Porque nadie se acordaba casi de él. De 300 espartanos. Es cierto. La historia de las Termópilas. De las Termópilas. Ahora la de 300 es la que más conocemos, ¿verdad? Sí, ya 300 es... Lo que pasa es que es muy ficción, digamos, ya 300. Es un canto de bardos. Sí, sí, sí. Pero en aquella época, inclusive, 300 espartanos fue filmada en la misma locación, en las Termópilas. Que ya es diferente, bueno, pero sí, ¿verdad? Entonces ya no era un espacicito por donde debían pasar, sino que ya era todo un quilometraje. Pero bueno. Al menos no era un... Pero intentaba. Al menos no era un escenario de pantallas verdes, ¿verdad? Por todo lado. Espartaco. Espartaco, madre. Que esa no puede faltar en Semana Santa. No podía faltar Espartaco. Espartaco es una de las que se tiene que ver en Semana Santa, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar a Kubrick? A Kubrick haciendo eso. En todas las Semanas Santas, ¿verdad? ¿Cómo sufrió Kubrick con esa película, verdad? Qué vacilada. Hasta el último de sus días no le gustó Espartaco. Sí, no sabía que no le había gustado. No, no, no. Nunca estuvo contento. Nunca aguantó que la pasaran en Semana Santa, debe ser, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, eso fue casi como un compromiso ahí de... De estudio. De estudio, madre. Pero ahí le tocó y le tocó. Y las batallas de Espartaco son épicas. Sí, claro. Son muy buenas, madre. Todas esas épocas las producciones eran enormes, madre. Y si veías a un ejército de 5.000 hombres, es porque había 5.000 cabrones ahí vestidos con enagüita marchando, ¿verdad? Es correcto. Entonces, tenían otro sabor totalmente. Tenían otro sabor. Claro. Y manejar una película con esos presupuestos. Sí, y con esas dimensiones, que de nuevo, no es lo mismo manejar 100 millones de dólares en gráficos por computadora, que estás ahí en una oficinita con tus computadoras haciendo esas cosas, a manejar 100 millones de dólares en el campo, en un... Con troncos con fuego que pegan contra la gente. Exactamente. Con las reservas del ejército de no sé dónde, entrenándolos como soldados romanos. Tienen otro sabor, totalmente. Tienen otro sabor, ¿verdad? Pero esos Peplins, yo creo que no van a pasar. O sea, no podés hacer una versión de Ben-Hur, no podés hacer una versión de Espertaco. O sea, enténdelo. Enténdelo, sí. Estás... O sea... Me estás oyendo. Timur, me estás oyendo. Ay, qué mal. No podés. ¿Vos crees que lleguen a pasar la versión nueva de Ben-Hur en lugar de la versión clásica? No creo. Sinceramente no creo. O sea, la película, yo creo que muy por pesar de Timur, se va a quedar en el olvido, creo. O sea, no me imagino a alguien que quiera ver esta versión en vez de la versión clásica. Así de fácil. Así de fácil. Ya, ahí sí. Barrabás es otra de las películas. Esa te iba a mencionar, ¿te acordás de Barrabás? Ah, Tony Quinn. Qué cabrón una película, era tragedia tras tragedia. Yo la vi una vez y no quedé convidado a verla nunca más. ¿Qué le pasa esta imagen? Que es otra ficción, como vos decís, como Ben-Hur, que va ahí a la par de la historia de Jesús, ¿verdad? Sí. Inventada a partir del cuento de Barrabás. Igual es muy interesante, o sea, es muy bien hecha. De Anthony Quinn es Anthony Quinn. ¿Cómo se llama? Jack Palance. Ajá. Como un centurión ahí, sádico, maldito, madre. Como todos los personajes que hacía Jack Palance. Jack Palance le daba miedo, madre. Sí, claro. Sí, le daba miedo. Pero qué película más abrumadora, madre. Es una película... O sea, ya las tomo, madre. Son claustrofóbicas, las tomo en la mina, ya, madre. Sí. Siempre me quedó presente en uno de los últimos momentos en que yo creo que cuando él estaba cerca de ser gladiador o algo, que llegan y le preguntan quién es, yo soy Barrabás, y ven que anda una cruz colgando. Y se la quitan. ¿Tú eres cristiano? No. ¿Y por qué andas esto? En que nada tenía que ver la cruz, por cierto. Sí. O sea, porque el símbolo hasta el año 300 era el pez, pero bueno. Entonces, ¿eres cristiano? No. ¿Y por qué andas esto? Porque yo traté de creer. Digo, oh, madre. Qué gacho, madre. Toda esa película es gacha. Es una película más dura de ver, madre. Pero los diálogos eran muy buenos. Sí, sí. En realidad, o sea... También vi el caballo de Troya en aquella época. Qué raro, madre. Pues sí. Hércules, madre. Hércules. Hércules, madre. ¿Cuál de todas las versiones? Es una de las viejas, las que se daba Victor Mature, o no me acuerdo quién era. Ah, bueno, por cierto, Victor Mature es el que hace... ¿De Demetrio y Gladiator? No, de... Bueno, sí, Demetrio, pero también es el de Sansón. Sansón y Dalila. Es cierto, Sansón y Dalila, esa es otra, madre. Esa es otra, madre, verlo ahí, madre, ya en las últimas, ciego, el madre, botando el... El local del templo, las columnas del templo, madre. Sí, todo el mundo va a hacer... Fríamente hablando, madre. No entiendo cómo las dos columnas que se sostenían el templo estaban tan cercas, madre. No tienen sentido desde el punto de vista estructural. No, madre, no funciona, madre. Pero bueno, yo creo que eso hay que revisarlo. Esos datos creo que no son fidedignos, madre. Bueno, pero inclusive, ¿sabes qué vi una vez en Semana Santa? Furia de Titanes. La clásica, la vieja. ¡Qué buena, Furia de Titanes! Bueno, la vieja. O sea, yo me acuerdo de estarla viendo en Semana Santa una vez, viendo Furia de Titanes. Ese es el poder de la enagüita, siendo un chaval loco de la enagüita. Enagüita, va para Semana Santa. Va para Semana Santa. No hay lugar en todo el año, sino que en Semana Santa hay que darla, madre. Qué vacilón, madre. Es que era otra cosa. Sí, porque de alguna forma las televisoras eran como muy respetuosas, muy condescendientes con el asunto de que Semana Santa hay que programar cosas a cortes. Y por otro lado salían con esos goles ahí. Goles con la mano, madre. Qué bueno. Qué raro. Pero sí. Y, bueno, y Cubadis. Ajá. Con este chavalo. Peter Justinoff. Peter Justinoff. Qué actuación la de Semana. Qué cosa más terrorífica era ese chaval o como Nerón. Ay, no va a haber otro Nerón como ese, madre. Es que era tan impredecible. Era aterrador realmente. Sí, sí, sí. Y siempre parecía como que estaba contento. O sea, te mandaba a quemar y el madre estaba contento por eso. No sé. Ay, Drusila. O sea, tú crees que de verdad está mal. Ay, ya, ya. Se va. Definió a Nerón desde todo punto de vista. Qué buena película es Cubadis. Larga también. Ah, sí. Dos horas y resto, pero va. Es buena, muy buena película. Es muy buena producción. Son películas que se mantienen independientemente de que sean cine, cine, ¿cómo se llama? Religioso, lo que sea. Son películas simplemente bien hechas. Y la que casi quebró a la parón. Cleopatra. Cleopatra, madre. Esa película. Y seguían pidiendo presupuesto. Y seguían pidiendo presupuesto. Esa es la vida. Y madre, mató la parón en aquel momento. Según cuentan, madre, mató todos los proyectos que tenía en aquel momento porque no tenía plata para otra cosa que fuera Cleopatra, madre. Que no fuera Cleopatra. De hecho, la última película de Sex Symbol. Ajá. Sí, sí. De Liz Taylor. No. No, no. De Rubia. Rubia. De Marley Monroe. De Marley Monroe. Ajá. La última película de Marley Monroe no se filmó. Ajá. O sea, empezaron a filmar. Ahí me traje esa película, pero en algún momento hicieron así. Cortaron porque había que darle la plata a Cleopatra. Ah, esa no me la sabía. Sí, esa fue la última actuación de Marley Monroe que quedaron los rollos por ahí, pero nunca se terminó. ¿Sabes que nunca vi Cleopatra? No sé, siempre empecé a verla y siempre me pareció como aburrida. No, madre. Vieres que a mí sí me gustó. Sí, sí. Y Liz Taylor sale súper sexy, madre. Qué mujer más guapa, madre, por Dios. Y no, a mí me gustaba bastante ver a Cleopatra. Es una producción impresionante, enorme, madre, pero todo lo que pedían, que querían los barcos así, que pedían esto y todo, y que los trajes tuvieran oro y que tuvieran todo se lo daban, madre, pero casi, casi, casi la paro no quebró en aquella época, pero Cleopatra es una muy buena película, a mí me encanta. Como historia de amor también, ¿verdad? Entre Marco Aurelio y Cleopatra estaba bien. Súper actores en aquella época. Sí, era lo mejor de lo mejor, ¿verdad? En ese momento. Sí, 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 sí. Entonces, es otra que dan en Semana Santa, todavía no sé ni por qué. Nadie sabe por qué. Pero bueno. Cleopatra, ¿qué tiene que ver Cleopatra con Semana Santa? Richard Borto y Rex Harrison. Exactamente. Como Marco Antón y Julio César, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, no sé si nos falta alguna. Yo creo que hemos hablado tanto. Tiene que faltar, tiene que faltar, pero... Claro, güey. O sea, porque eran demasiadas, demasiadas cosas. Sí, pero por ahí va. Yo creo que lo más divertido es que era una forma muy diferente de ver tele de la que es ahora, ¿verdad? Exactamente. Un momento, en una época... Y los chiquillos no se dan cuenta de eso, digamos. Los chiquillos nunca van a vivir eso. No, no, no. Es algo que vivimos nosotros y no nos queda más que contarlo como fue. Qué bueno. Es que era otra vida, era otro momento. Sí, otra forma de ver tele y una forma que en realidad jamás pensamos que iba a ser diferente. Es lo que había. Pero llegó. Pero llegó. Sí, yo recuerdo que cuando empezaron a llegar los videoclubes y... Ay, madre, ya no tengo que ver las películas de Semana Santa. Ya, yeah. Puedo ver El Depredador en Semana Santa si me da la gana, madre. Qué bueno, madre. Qué bueno. Sí, ahí es un acto de rebeldía, madre, totalmente. Freddy Krueger, madre. Freddy Krueger en Semana Santa. Porquís en Semana Santa. Ay, madre, qué bruto, madre. Y los carajillos no saben ni siquiera de qué estamos hablando de porquís. Busquen porquís. Busquen, googleen porquís. Una de las películas que lo despertaron a uno en la adolescencia de aquella época, ¿verdad? Ay, qué vacilona. Es parte del ver tele. Yo creo que a mí me encanta ver tele por esas cosas, yo creo. Ahora la televisión ha cambiado tanto. La forma de ver televisión ha cambiado tanto que no sé si tendrá el mismo sabor. Yo creo que no siento el mismo sabor, el mismo placer. No, pero estoy seguro que aquí... 30 años, cuando estén otros dos soplas haciendo un programa de viendo tele y recordando cómo veían tele de carajillos. Sí. Cuando veían Netflix y todo eso. Cuando veían Netflix, ¿te acordabas? Y se caía la conexión y se quedaba la película colgando. Sí, sí. Yo creo que cada generación vive su momento con todo el sabor, ¿verdad? Y lo recuerda con toda la nostalgia. Sí, por último me acuerdo, ya es el último dato muy personal aquí en Costa Rica. En 1983, el famoso temblor de Semana Santa. Ah, sí. Que fue un sábado santo en la noche. Ajá. Y ese día me acuerdo que todo el mundo bajó santos y bajó a todo el mundo porque ese sábado santo tembló de una forma... Durísimo. Durísimo. Fue un terremoto de 7 puntos algo. Entonces se sintió bastante fuerte. Y en Semana Santa. La noche de un sábado santo cuando mucha de la gente, inclusive, estaba en la Vigilia Pascual. Ajá. Y la gente salía de las iglesias a pegar gritos y hincada de rodillas y todo. Es algo para recordar como dato histórico en aquel momento de 1983. Fue todo... Yo estaba viendo tele. Yo creo que yo también, ma. Y probablemente estaba viendo alguna película de Semana Santa. Y me empezaron a mover la cama y yo, ¿quién me está moviendo la cama? Por Dios. Que no estaba viendo El Exorcista, ma. Sí, porque se movió bastante parecido, ma. Sí, sí. No, no, no me acuerdo ni siquiera que estaba viendo. Sí me acuerdo de mi mamá pegando gritos. ¡Salga, salga, salga! Ay, qué bonito. Esas experiencias de ver tele. Qué bonito cuando uno es carayillo y ve tele. Dice que den cuéntenos, pónganos aquí abajo sus comentarios, qué veían. Si tienen alguna experiencia que quieran contarnos aquí. Ya somos una comunidad y a mucha gente le gusta este programa. Entonces, den, contámonos y veamos a ver qué veíamos tele o cómo veíamos tele. ¿Cómo vivieron ustedes su semana? ¿Cómo vivían su Semana Santa con tele? Sí, y si son muy carajillos para eso, entonces disfruten de las tonteras que estamos diciendo. Nos vemos entonces. Bueno, gente, chao. Cuídense mucho. Me despedimos desde Japón, entonces. Ah, sí, cerramos la conexión aquí via satélite con Francisco. Bueno, chao. Nos vemos. Nos vemos. Chau. 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 Chau.